¡Suscríbete! Maricones, guardia civil registrando camiones, drogadictos haciendo flexiones, brillan las cheiras en los callejones, se les notan las ojeras que se ponen, timadores, camellos y matones, hardfighter y los 40 ladrones, son gente joven, tú dale sermones, al sistema le interesa que se droguen, tras las detenciones, malas reflexiones, los masones te quieren entre cartones, tengo paranoias y alucinaciones, vaquipo le invade pulmones, no nos unen enemigos comunes, los iluminati están hasta en los toblerones, truzone, somos sus ratones, de laboratorio y se nos imponen, varias situaciones, casi sin razones, que nos hacen portarnos como cabrones, ajustes de cuentas entre cuarentones, perros antidroga me alfatean los cojones, tirados en aceras y andenes, si vienen chichotes, se van con chichones, el sistema monetario es un engaño, como el terrorismo, el gobierno y el flúor, con cara de cabrón, planificando el tirón en el búho, no formo parte del estatus quo, la droga forma parte de la mierda que nos cubre, aviso sensores, orgullo de pobre, con ciencia despierta, los ojos se abren, compadre, la verdad te hará libre, te dicen que estudies, que busques un curro, que pidas un préstamo y pagues un carro, se escuchan susurros después del entierro, los restos de ropa y la sangre en el barro, locos yonkis, viejos borrachos, puñaladas por medio mocho, la provisional, la calle es el despacho, estoy en otra dimensión, inhalando chocho, es una mierda la moral que te han impuesto, tu vida vale menos que tu presupuesto, cara de cabrón, aguante la humillación, por supuesto, de ese maldero que iba a tu puesto. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 Tengo yo mucho poder para fumar, con cada cara yo tomo el cielo, con cada cara yo voy más viejo, con cada cara yo tomo el cielo, qué aroma, qué sabor. Tengo yo mucho poder, con cada cara yo tomo el cielo, con cada cara yo tomo el cielo, qué sabor. Con cada cara yo tomo el cielo, con cada cara yo voy más viejo, con cada cara yo tomo el cielo, qué aroma, qué sabor. Con cada cara yo tomo el cielo, con cada cara yo tomo el cielo, qué sabor. Con cada cara yo tomo el cielo, con cada cara yo tomo el cielo, qué sabor. Con cada cara yo tomo el cielo, qué sabor. Con cada cara yo tomo el cielo, qué sabor. Con cada cara yo tomo el cielo, qué sabor. Con cada cara yo tomo el cielo, qué sabor. Con cada cara yo tomo el cielo, qué sabor. Con cada cara yo tomo el cielo, qué sabor. Junté de mi mamá en el bicho, recuerda que el pelo que muerde no ladra A mí no me hablen de chispete, no, cambiamos de labia El tipo que es inteligente te machuca frente pero no lo habla No tengo un podcast a ti, pero conmigo tú te sales gratis Quiero que me quites la limbo todo, no me pises la Versace Yo no soy esta gente que ronca de ballet, que mata con lápiz Yo le doy un capi, que a mí sus cojones me tienen los grabis Si no la fueran corazones, la mía tuviera penes, caracoles como diez tambores Si, yo fuera el dejo que anda de misiones No dímelo, yo te depender de a mi bicho porque le saco la gata en los rejones Y yo en mi se los pone, y por si las cosas se ponen peores Una UCI, tres peines, la nueve, la cambiamos por la furry No me van a ver morir, no me van a ver morir Y es que la nueve, ya no me mate a mí Siempre la tengo a la reti, cabrones, si ustedes se ponen a mí No me van a ver morir, no me van a ver morir Y es que la nueve, ya no me van a ver morir ¡Cambito! 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 ¡Oye! ¡Oíste! Y con Bill Witt Entertainment. ¿Por qué me joden? ¿Me quieren? ¿No les queda otra que quitarse? ¿No quieren que ellos tirame a mí? ¿No quieren que ellos tirame a mí? ¿No quieren que ellos tirame a mí? ¿No quieren que ellos tiram a mí? ¿No quieren que ellos tiram a mí? ¿No quieren que ellos tirame a mí? ¿No quieren que ellos tirame a mí? ¿No quieren que ellos tirame a mí? ¡Ya, pero no puede! Quiere que te des langar más nada ¿Te las deje marcada a pan? Me abram al puertas ypp en la casa de tías ¿Ya me es apunto de día? Joja, pa' par Astronom, policía ¡Ay que dirías que le pros me conjmi y y y y y y y y Música hay que contarlo en el tronco lo que es, a lo que es yao los monos no quieren a todos las que ajo cuando montao, hay que relao estos tigres no son presion y hemos empezado, yo no mas cao voy a matón, subetelo pero los muertos, saben callar y el masquillón, el masquillón en el verano, we're in the flow we got a hustle, hustle, hustle me jodan me quieren no le queda otra que quitarse quieren que yo tirame a mi quieren que yo tirame a mi quieren que yo tirame a mi pero no puede quieren que yo tirame a mi me jode me quiere no le queda otra que quitarse quieren que yo tirame a mi quieren que yo tirame a mi quieren que yo tirame a mi pero no puede Quieren que ellos tiranme a mi, quieren que ellos tiranme a mi, pero no pueden. Si quieren, traten. Me quieren. Militante y música. ¿Oíste? Estamos aquí. Stop track. Rap. Mamatón. Chapa. 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 Debimos con los Parks y Regres. B необходимо la fecha. Chapa. Estno ha grown the game. Chapa. Oye. At приходiando del Pueblo. Chapa. Biday. Ghost. ¡Papá! 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 ¡Toma la gana! ¡Toma la gana! ¡Toma la gana! ¡Fuera la gana! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!